hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes y pues seguimos con le vi tomar un poquito de agua antes de empezar a grabar bueno sean bienvenidos entonces a la tercera misión acá en me da lo foro me voy a honor y pues nada vamos a empezar la espero no tener problemas con la voz durante la grabación a ver aunque ya me acuerdo de esta misión en esta emisión yo siempre mato a todo el mundo bueno no dejo que nadie quede vivo y ya viene uno ya viene uno una cosa que le quería decir es que donde yo estoy grabando ahorita no sea el lugar no es en la sala de mi casa donde ustedes siempre me han visto grabando cuando yo utilizo la cámara sino que yo estoy grabando es en lo que va a ser mi cuarto hay lo que va a ser mi cuarto ya lo estoy acondicionando quedan detalles ahí por terminar entonces nada lo que quería decirles es que bueno aquí hace bastante calor y toma 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 aquí hace bastante calor y bueno nada yo pongo el ventilador pero el ventilador hace un poco de ruido y quizás eso me jode un poquito la calidad de la grabación no quiero estar pasando calor aquí huevo entonces nada yo activo el ventilador espero no se escucha no se escuche aunque yo creo que no porque como este micrófono es elimina bastante el ruido Del ambiente ¡Ay! ¡Ah! Ya va, regresate, regresate, regresate Ya, toma Entonces no creo que se escuche mucho Creo que de hecho se va a escuchar muy bien ¿Dónde está el mariquito ese que está por aquí? Ah, ya se fue Ya, tengo que apagar esa alarma, güey, porque si no Ok ¡Ey! ¿Qué pasó? Ok, ahora sí Vamos a darle por aquí primero ¡Ey! ¡Ey! Creo que alguien me está siguiendo ¡No! ¡Ah! Toma A ver, lo que iba a revisar esto Los objetivos de la misión ¡Ajá! Listo, uno Vamos a darle por aquí Toma Se supone que esto debe ser infiltración O por lo menos mostrar el papel ¡Coño de la madre! ¡Ah! ¡No, no, no! Ahora no quiero mostrar el papel ¡Saca la pistola, coño de tu madre! ¡Ah! O por lo menos mostrar el papelito Le quería mostrar el papelito Pero bueno, me salió ese huevón ahí ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Mira, aquí está otro ¡Perfecto! Bueno, amigos, entonces nada Ese pequeño detallito ahí Que... No, no creo que se escuche Creo que se va a escuchar bastante bien la voz ¿Qué pasó aquí? Se va a escuchar bastante bien la voz ¡Ey! ¡Verga, pero! ¡Ah! Toma Creo que se va a escuchar bastante bien ¡Verga, que activo a la mierda esa! Ya va, déjame desactivarla Ahora sí Para meterme por acá Tranquilito Ok Creo que si hay mariquitos que... ¡Mira uno aquí! ¡Toma! Perfecto Y estoy montado acá en un barco Creo que por aquí no hay nada Solamente balas Perfecto Y este maricón No, yo... En serio, yo voy a eliminar a todo aquel que se me atraviese Creo que es más sencillo ¡Ay, mira! ¡Maricón! Lo maté al frente del... Ah, no, sí se dio cuenta Sí se dio cuenta Sí se dio cuenta Te iba a decir, vega, no se dio cuenta Bueno, se dio cuenta Pues por qué me acerqué Porque si no Bueno, voy a entrar por aquí A ver... ¡Toma! Sal corriendo, pues Sal corriendo Activa la mierda esa Sal corriendo Sal corriendo Jodas Esos tipos son bastante huevones Porque... O son... Bastante huevones, no Son bien huevones Porque ellos prefieren arriesgar su vida para... Salta, huevón Para apretar el botón de la mierda esta Y no dispararme Ajá, listo Bueno, esto tiene dos entradas También se podía entrar por aquí Que fue desde donde yo vine Fíjense Yo vine por aquí Y... O sea, tiene dos entradas Ajá, entonces el objetivo está por aquí Pero ya va Vamos a hacer una cosa ¡Ey! Toma Del otro lado sí está el objetivo ¿Qué sería? Esa cosa de Fine Grange Eso Fine Grange Hola Toma 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 Perfecto Aquí está Esto Con esto vamos a sabotear Unas cuestiones por allá Game access Ok, sí Perfecto Bueno, ya por acá no tenemos que hacer más nada Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos por aquí Sí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Quizá al principio se le puede hacer un poquito difícil ahí ese camino Se puedan confundir porque son parecidos Ah, bueno, una cosita que no les había comentado ahora que Eh, o sea, una cosa que les recomiendo Les recomiendo es que jueguen con el analógico Bueno, en serio que se hace muchísimo más fácil En el sentido de que, o sea, tienes más Puede realizar más movimientos Fíjense Por ejemplo, ustedes con el analógico Eh, mira, pueden hacer esto Mirar hacia arriba Sin necesidad de apuntar Mira, yo antes hacía esto Para mirar hacia arriba Yo apuntaba Y es más lento Fíjense así, ¿no? No, güey, con la palanca derecha Ah, mire, por cierto Se pueden desplazar lateralmente Pero nada, yo me desplazó lateralmente con R1 y L1 Pero sí, eso es lo bueno Aparte que si presionas la palanca izquierda No supone que tú estás apuntando La presiona O sea, presiona la palanca Vuelve la mira hacia el centro No como, por ejemplo Tú quedas así apuntando hacia arriba Y tienes que devolverla automáticamente No te presiona la palanca Y baja automáticamente Así que yo les recomiendo que jueguen con El analógico Coño de la madre En vez de con las flechitas ¡Ay! ¡Ah! Les recomiendo en serio que jueguen con analógico ¡Ey! Mira cómo se va a ir para atrás Miren, miren cómo se va a ir para atrás ¡Uh! 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 Este mariquito ¡Wow! Por ejemplo aquí Ven, eh O sea, la mira la tenía así Y presioné la palanca Y la mira quedó derechita Toma ¡Ey! ¿Qué hacían esos? Esta mierda es un baño, eh O sea, esto es un baño Pero yo no entiendo que hacían tres hombres Aquí en este baño O sea, uno estaba meando aquí Y los otros dos ahí como que estaban No sé ¡Ja, ja, ja, ja! Será Será observándolo desde aquí Coño de su madre Ok, verga Pero que esto sí es raro Miren esa ¿Ven? ¿Cómo es esto? La Poseta Sanitario O No sé cómo coño le digan a su país En su país Bueno, en mi país le dicen Poseta La sillita esa donde se caga Ok ¡Ey! ¡Toma! Por allá está el otro Perfecto Entonces esta berra de aquí Que sabotearla Bueno, con la herramienta esa Que yo me conseguí Perfecto ¡Ah, ya cállate! Mierda, pensé que la había desactivado Ya que hay que colocársele de frente Ahí está Ahora sí Bueno, ya tengo ese objetivo Ajá Esta cosa es al principio Yo no sé si ustedes se fijaron Pero ya se van a acordar Había un portón Que no se podía abrir Y ahora aquí van a salir unos maricos Voy a cargar esta vaina Seguramente salen unos mariquitos por aquí Si no, bueno Si no salen A ver Creo que no A veces sí salen No, creo que esta vez no me van a salir No Bueno Por acá para el principio Por el principio Por el principio Recuerden que yo vine desde acá Yo empecé la misión acá Salí así Bueno Ese portón Que Ustedes ven aquí Fíjense Eso no se podía abrir Cuando yo inicié la misión Pero ahora sí Vamos a echarlo un poquito para atrás Y vamos a ir para los mariquitos Que van a salir de aquí Toma 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 Perfecto Bueno amigos Y de esta manera Terminamos esta misión Esa misión se acaba ahí Subiendo esas escaleras En las estrellas De todos los colores Mierda Que arrecho Miren eso Weum Rojo Verde Mira como rosadito Fucsia Morado Azul Rojo Tutiagachillo Yo te cojo Naranja Y todos los colores No me había fijado eso No lo había detallado muy bien Si wey No me había detallado No lo había detallado eso Bueno Vamos a terminar la misión Para seguir A ver Triumph Wow Perfecto Bueno amigos Vamos a dejar este video Hasta acá Nos vemos en la próxima edición Se despidan M41 SIA ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal Y seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter Daniel M4A1 Gameplays y algo más